No, pues es una aberración. ¿Cómo es posible que se regrese a lo de antes? ¿Y qué era lo de antes? Bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, que acaba con la historia de un siglo y medio de ferrocarriles nacionales, Ernesto Cedillo, se va a trabajar, después de que termina su mandato como presidente, de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles. Y Calderón hace lo mismo, le ayuda a Iberdrola, ofrece a Calderón trabajar como consejero de la empresa cuando Calderón termina su mandato. Entonces, ¿cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana? Porque en nuestra ley de austeridad se estableció de que un alto funcionario público no podía, después de dejar su empleo, irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada a su labor anterior. Así está el Banco de México. Una mezcolanza, una inmoral, promiscuidad, política, administrativa. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Yo no voy a quedarme callado ante estas aberraciones. Si es que ya nos ofendieron, por decirlo menos, con estas prácticas. Entonces, vamos a continuar.